El Cielo El Cielo La verdad de todas mis mentiras Era blanca y yo era gris Era luna sin un fin De una estrella y de todas La más bella Así era ella Sus ojos vi el error Que mi ego corrió Poco a poco me saltaba Su mirada de mí se apartaba Ya no puedo regresar El tiempo atrás No sabía que con su partida Se iba a ir detrás toda mi vida Era un ángel, era un sol Era un sitio en mi canción Un milagro que no merecía La verdad de todas mis mentiras Era blanca y yo era gris Era luna sin un fin Una estrella y de todas La más bella Así era ella Era un ángel, era un sol Era un sol, era un sol Un milagro que no merecía La verdad de todas La verdad de todas mis mentiras Era blanca y yo era gris Era luna sin un fin Una estrella y de todas La más bella Así era ella Bravo Dani